amigos y amigas buenas tardes bienvenidos miren al tiempo que nos volvemos a encontrar no le voy a mentir hace tres a ver la última vez que nos vimos creo que fue el día viernes pasado o el día jueves pero desde allí no he estado entonces desde el jueves si es que fue la última vez porque no recuerdo bien mire que ya son ocho días entonces que no nos hemos visto hoy es jueves jueves veintidós de diciembre dos mil veintidós además he estado haciendo un trabajo unos trabajitos allí de limpieza porque yo eso sí sé también muchas cosas por eso que a mucha gente le digo que yo no como dirán otros bueno a este lo jodemos porque no le damos trabajo aquí le cerramos acá no lo vamos a dejar hacer aquí pongamos la locución que es lo que más yo he hecho este antes decir no pues allí lo cerramos y ya no no yo no me muero porque yo sé hacer muchas cosas muchas cosas entonces por eso no no tengo ese problema ustedes me disculpan y a todos mis amigos argentinos el lunes pongamos el lunes el martes el miércoles no he estado con ustedes el jueves recién ahorita podemos entrar con ustedes porque no he podido festejar como se debía o como se merece la argentina por haberse ganado la copa del mundo después de treinta y seis años según mis notas que tengo aquí y para mí no ha sido fácil estar allí o sea sin informarles o sin celebrar el triunfo de la selección argentina porque es algo magnífico para nosotros los que hacemos fútbol yo creo que eso es maravilloso todas las imágenes todo lo que han hecho todo lo la llegada de los señores campeones y cuánta cosa más maravilloso y de allí todo lo que han dicho todo lo que la gente también opina está bien que opine que haga lo que sea no hay ningún problema felicitaciones a la selección argentina por ser el nuevo campeón del mundo así que yo estoy muy contento estuve contento el domingo me vi todo el partido los alargues los penales y argentina se coronó campeón de allí que otros digan que es un robo que no sé cuánto son sufridores gente que no quiere yo no es que amo a los a la a la argentina sus jugadores ni mucho menos no soy de ese tipo de gente pero tampoco lo voy a desmerecer ellos son los campeones y se acabó de ahí inventan que sí que que le compraron que le han regalado que no sé cuánto que le negar a nosotros también nos negaron y a cuántos también le han negado los penales en este mundial de Qatar 2022 y nadie se ha muerto así que la gente pues se expresa como quiere pero yo sí quería que gane argentina y estoy muy contento porque ese señor Mbappé no tiene no tiene todavía por qué hablar mal de la de las selecciones o del fútbol latinoamericano o americano no tenía por qué digo que no están al nivel que no sé cuánto que por acá aquí saquemos las estadísticas saquemos las estadísticas el equipo que más tiene copas que es pentacampeón como le dicen ustedes es brasil y es de nuestra américa y es de américa del sur allí está mire brasil tiene cinco copas del mundo que se ha ganado italia ese europeo tiene cuatro alemania también tiene cuatro y ahora la argentina tiene tres después de treinta y seis años ellos ganaron en méxico ochenta y seis yo estaba pequeñito por eso me acuerdo tenía dos uruguay tiene dos le dan a uruguay que son años de años que uruguay mira la última que se ganó uruguay fue en el mil novecientos cincuenta y en mil novecientos treinta se ha ganado la primera y en mil novecientos treinta se ha ganado la primera y en mil novecientos o sea esperó veinte años para volverla alza aquí en francia que tiene dos ganaron la de mil novecientos noventa y ocho y dos mil dieciocho tienen sus dos copas con el señor mbappé que más quiere y aquí la otra que yo tengo es inglaterra que tiene una que ha sido en mil novecientos sesenta y seis yo todavía ni nacía y españa que es la que yo sí me acuerdo y que la viví hasta tenía grabado el mundial allí sino que se me lo robaron en la memoria esa dos mil diez allí ganó españa ante los países bajos y ante holanda hasta allí yo me acuerdo perfectamente y esta ustedes se acuerdan perfectamente que fue contra francia dos mil veintidós ok pero felicitaciones a todo nuestro américa y a todo sudamérica sobre todo la argentina por ser los nuevos campeones del mundo eso nos hace más grande a nosotros y más felices sobre todo hoy me olvidé de saludarlo a carlos cedeño y cuatrocientos cuatro personas más que estaban conectadas muchas gracias bueno con eso yo he empezado este día jueves veintidós y aquí le tengo la gente de jumpy soccer yo no me he olvidado lo que pasa es que no no he podido hacer estos días jumpy soccer mire usted siguen previo aviso o como se dice reserve para este fin de semana que es navidad que los niños necesitan y todo allí está llamen a jumpy soccer porque ya estamos paralizando el campeonato hasta enero que eso es ya mismo estaba aquí a la vuelta de la esquina llamen ustedes entonces al cero nueve nueve cincuenta y siete cuarenta y siete cinco doce o al cero nueve ochenta y cuatro doce noventa y ocho cincuenta y dos ustedes llaman reservan y tienen la mañana deportiva y todo lo que ustedes quieran sobre todo en estos días que los niños ya están libres los jóvenes también algunos pues entran en enero no tienen nada que hacer aprovechen y disfruten allí en jumpy soccer cuesta veinticinco dólares la hora creo que la bajó yo hice una publicación allí si ustedes revisan yo hice una publicación creo que la bajó a veinte y le regalamos quince minutos más muchas gracias entonces bienvenido a la gente de radio maracuyá que opera desde de Viche Esmeraldas Ecuador Cristian Quiñones saludos y también a los señores de Ecuador y Fadelex espero que tengan muchísimo éxito y también a la gente de Nafix como es los árbitros de Nafix dirigido por el señor Diego Alejandro Barahona bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias y a todos y cada uno de ustedes muchos saludos yo estoy muy contento porque he podido hacerles este día y ojalá pueda mañana también ya serían dos días para antes de la navidad y les quiero dar los mensajes lo que sea de la navidad yo no tengo problema así que ya saben ustedes yo estoy aquí para informarles y para compartir con ustedes miren aquí yo tengo en mis notas que dice que el avión que los trajo a la selección argentina la selección campeona con Messi y bueno este todos todos los muchachos todos 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 yo tengo por allá anotado la alineación o quien estuvo Angelito de María y no sé cuánto yo también perdón y cuántos minutos más y cuántos chicos más dice que ellos han tomado el vuelo desde Doha se acuerdan que ellos les pidieron que 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 estén en la ciudad que celebren con ellos también ese triunfo porque yo no sé durante el tiempo que tengamos de vida nosotros o en otras generaciones Qatar tendrá nuevamente otro mundial pero hasta desarmaron los los estadios no se sabe si será la única vez en la vida también que habrá mundial allá porque en otros países se ha dado miren Estados Unidos ya viene en Brasil también ya se ha dado y así mismo se puede dar en muchos lugares por alguna cosa uno no sabe que de para el destino entonces ellos le pidieron que estén allá pero ya les dicen que cuando vinieron de allá yo no sé cuándo llegaron porque ya les digo yo he estado desactualizado ni noticias he visto este el día lunes y yo escuchaba unos escándalos entre la radio por ahí que uno está haciendo algunas cosas no sé pues será que llegó el día lunes el día martes el día miércoles a la no pues sería el día martes o miércoles a la argentina dice que ellos cogieron el vuelo de Doha a Italia o sea Roma a la capital de Italia y luego de Italia cogieron el vuelo directo a Buenos Aires que sería la capital argentina pero aquí lo dice don Jaime Bailey que es el que más lo vi dice que él ni loco se subiría en las líneas aéreas argentinas o sea las líneas aéreas nacionales argentinas porque esos aviones están viejos sin mantenimiento y no sé cuándo pero los muchachos han ido y han llegado bien yo no lo vi tan malo será que yo tampoco como conozco tantos aviones con tanta elegancia pues a mí me parece normal pero él como gracias a Dios si puede y se ha dado ese gusto y sabe anda de un lado a otro y lo invitan y le pagan y todo pues tiene todo su derecho de opinar pero los muchachos vinieron de Doha hasta Roma y de Roma a Buenos Aires por decir aquí a nuestro continente o a la capital argentina y no les pasó nada y eso es lo mejor y lo han recibido de maravilla toda la gente se ha volcado no sé cuántos millones de personas ustedes saben que ellos son bastante y bueno la cosa es que todo ha salido bien lo malo de aquí tal vez es que no le han dado apertura al presidente ese al Fernández y a la loca esa de la de la que fue presidenta de la Cristina de Kirchner tampoco porque ellos querían que vayan a la casa rosada como que ellos son los que han ganado dijo el Bailey y en parte tendrá razón pero yo le juro que si hubiera sido en otro porque ustedes si se acuerdan Francia ha de haber llevado al palacio no sé cuánto se llama en Francia no no me acuerdo bien los hechos como que es los hechos ilícitos como por ahí no me acuerdo bien el palacio para qué le voy a mentir y en otros países porque la copa ha estado por decir en España estuvo en la en los en esto de de los reyes me acuerdo de Sofía y del otro Juan Carlos y cuanto más así que acá no les dejan tal vez porque están heridos porque esta gente también está llevando a la Argentina al abismo mucha gente yo conozco personas cercanas que vinieron aquí que han ido a la Argentina y vinieron y dicen que Argentina está mal que se nota que está mal que se le ve que falta mucho y es por estos socialistas que quieren cambiar la economía de una manera más según ellos para todos pero para todos para que nos hagamos pobrecito eso es lo malo que tiene este socialismo y estas cosas y allí se lo digo a muchos que me dicen que yo soy anticorreista si es verdad si Correa cambia su forma de de economía de ver que ese socialismo que ese comunismo esas pendejadas no sirve yo diría está bien con una economía libre de mercado que se yo este creer en las en cómo se dice en la libertad en las libertades desde lo económico hasta todo lo que sea yo no tendría problema lo que a mí me molesta es eso que se camuflan y se esconden en que todos tenemos que ser iguales pero para qué para que seamos todos pobres y andemos todos tal vez descalzo y sin comer y no progresemos eso es lo que quiere suceder pero bueno cada quien que lo interprete lo entienda como quiera hay unos que me tratarán de bruto de animal de como me consideren esos son problemas de cada quien yo yo personalmente yo 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 no meto a nadie más yo pienso que el socialismo no sirve pero ese es mi pensamiento y habrá muchos que coinciden conmigo que piensan así y habrá otros pues que no porque yo a algunos que tienen no es que son gente pobrecita que tienen dos carros que tienen esto y dicen que son socialistas entonces yo les digo deja que simplemente el socialismo y te quedarás con un carro y cuidado con ningunos hasta ahí les llega la forma de discutir pero bueno o cuidado si tienes una casa dos pisos te dejen solo un piso y la otra se la donan a quien tú tal vez ni lo miras ni lo has querido ni quieres que viva allí porque a veces ni la misma familia tuya le regalas o le dices vive aquí y no somos socialistas ni comunistas el otro te lo imponen pero como aquí pues somos tarados son tarados algunos creen que eso nunca puede pasar porque aquí estuvo el señor Correa diez años y no pasó bueno está bien acéptenlo déjenlo que sea yo no me voy a poner a pelear mire aquí tengo una noticia y que esta noticia yo no sé si será buena para ustedes sobre todo los que están que lo quieren votar a lazo y que no lo quieren y que dicen que esto es un desgobierno y que estamos es peor que Venezuela algunos ignorantes allí les digo que se les va a se van a morir más y yo creo que con esta declaración del presidente Lazo hasta han de querer ya es mandarlo a matar que tenga cuidado porque aquí dice mire dice de última hora atención en Gamavisión esto lo han pasado en Gamavisión el presidente del Ecuador del Ecuador Guillermo Lazo asegura que buscará la reelección en dos mil veinticinco para gobernar por otros cuatro años más el mandatario que está en una visita oficial en los Estados Unidos busca continuar con su proyecto político el anuncio sucede cuando el jefe de estado tiene el nivel de aceptación más bajo de su periodo que inició el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno ok entonces ya mismo en el dos mil veintiuno y tres años y le quedan dos años entonces para reivindicarse para trabajar para hacer obra que tanto la gente yo no sé todo el mundo es la obra y la obra y la obra si las que tenemos no las podemos no están bien que eso sí yo ya saben ustedes que yo no me opongo a las obras y a lo que está entonces de esas deberíamos si es posible repotenciarlas mejorarlas los hospitales cualquier cosa que quede de punta eso debería ser este señor no decir sabe que vamos a cortar coca coca sin clave no señor repotenciarlo repararlo bien bien fiscalizado con todo esto y que quede funcionando así se gaste un poco más pero no lo podemos botar abajo en eso yo no no soy ignorante para ponerme en ese caso le quedan como decir casi dos años y pues ahora sí adoptar esos hospitales de medicina a servirle a la gente a mejorar la educación y cuanto más y en una será el nuevo presidente del ecuador ahí lo tiene así lo ha dicho o será para joderlos a los correístas a los izquierdistas que se mueren por volver y ojalá puedan esto es lo que se sabe sobre los sobre los hechos violentos luego de un asalto ladrón falleció luego de ser linchado y quemado por comunidad de Manaví bueno qué más hay aquí se confirmó el cierre parcial de la vía Loa Santo Domingo por lo por las labores de rescate un vehículo cayó al barranco en la vía a Loa Santo Domingo pero no dicen en qué kilómetro va a qué altura está bien acá dice un monigote que trae recuerdos de infancia Jacobo Palacios presenta a Goku allá a Goku con un detallado rasgo artístico en el suburbio de Guaxaquil conozca sobre el proceso de creación y su historia aquí allá está bien está bien está bien está bien bueno aquí hay un mensaje y mire que esto ya es navideño porque estamos navideños tenemos que meter no pido mucho para navidad solo que al emprendedor que está leyendo esto termine el año contando mucho dinero invirtiendo y disfrutando siempre de su familia mire usted ese es un mensaje no pido mucho para navidad solo que al emprendedor que está leyendo esto termine el año contando mucho dinero invirtiendo y disfrutando siempre de su familia se los voy a compartir ya se los voy a compartir a ustedes para que ustedes estén atentos y como dice el abogado bonafón que ya todos creo que están aquí porque allí lo vi a allí lo vi a don milton pérez que ya estaba en el estudio telemasona antes de publicar tus paseos y fiestas acuérdate de pagar a las personas a las que les debes ay diosito ese es un mensaje para muchísimos allí pero bueno dejen los que sigan viviendo que ya les ha de llegar su rato también como dice una canción ya le llegará su hora perdón estoy medio malo no todos dicen que estamos hace un poco a ver aquí hay una foto de la Argentina impresionante como peleo todo el equipo una vez más juntos y sabiendo y sabiendo sufrir en la cancha estábamos entre los cuatro mejores del mundo vamos carajo dice Argentina esas son fotos del momento del partido gracias a dios yo sí me lo vi y eso queda en mi memoria porque lo otro es grabado nomás bueno aquí hay otra noticia que tal vez les guste ya 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 eso no perfecto seguimos avanzando acá hay otro pensamiento para todo aquel a ver para todo el que lea esto que todo el dinero invertido en tu negocio vuelve a ti a tus cuentas a tu cartera o a tu hogar 70 veces 7 bueno ese es un mensaje acá hay otro mensaje que hoy mejoren tus ventas tengas nuevos clientes muchos pedidos y termines bien el año saludos y muchas gracias acá dice ojalá compres el carrito que tanto deseas montes el negocio que tanto anhelas y tengas la casa con la que siempre soñaste cuántos tenemos sueños y cuántas cosas cierto es difícil bueno a ver qué más tenemos por acá no hay más o si hay más mire aquí está perfecto aquí nos pasaba algo y acá ve una noticia que yo se las tenía aquí que don carlos 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 como se llama este caballero a ver si lo tengo aquí a ver 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 qué más tengo no carlos carlos tenorio se opone dice en una declaración eso es deportivo en una declaración carlos tenorio se opone dice que no está de acuerdo que pongan a ocho jugadores extranjeros por decir en cada equipo pero yo les digo una cosa en mi tonto entender que me pueden tomar como tonto porque algunos me dicen ay es que tú eres barrial pero porque soy barrial no voy a tener no es quien no tenga cabeza bueno yo digo si les dan espacio a los extranjeros igual a nosotros también nos han de dar espacio en otro lado pues cuántos jugadores de aquí sale para México cuántos se los llevan a Brasil otros van a probarse a la Argentina otros vienen de allá y así entonces les han de tener espacio porque miren aquí en las libertades la competencia mejor el producto a mí cuando la gente me dice de esto de esto que yo hago noticias y todo hay que sí que esto por acá le digo hazte un YouTube o hazte un canal hazte esto y hablas también a ver si mejoramos porque dicen no más me gustaría lo que hace este no me gustaría lo que hace ese gordo no me gusta bueno mejor más competencia tendríamos así eso yo les digo y yo aquí no le entiendo a Carlos Tenorio porque se opone porque entonces los otros muchachos tendrían otras ofertas en otros países entonces se ve que allí cuando uno porque eso también sucede aquí en el fútbol barrial aquí en el fútbol barrial también sucede que aquí pongamos en Zambis así yo conozco varios lugares que no aceptan foráneos que no aceptan no sé cuántos que voten en la parroquia o que vivan allí no sé cómo es qué es más mediocre porque solo esos que juegan allí que no les permiten que vengan otros no juegan tiene que ser abierto el que juega bien puede jugar en 10, 20 equipos si es que le alcanza el tiempo no está mal eso se llama libertades y si usted mejor pues puede estar en donde más pueda ¿por qué le cuantan a la gente? vamos a decir no aquí tiene que ser alguien que vive aquí alguien que esté por acá Carlos Tenorio se opone pero sin embargo en Europa por allá cogen a cuanto quieran no sé cuántos son las plazas que se puede dar y allá nadie se opone porque han de decir bueno si este muchacho es bueno pues aquí lo meto y si no ya lo le doy chapeta pero Carlos no le ha gustado eso allí lo dice él que él se opone a que pongan 8 jugadores en un equipo que yo no creo que los 8 jueguen todos los partidos han de poner 2, 3 o sea los mejorcitos pero tienen 8 cupos usted puede traer 3 usted puede traer 1 pero tiene la capacidad de traer 8 y si nosotros los ecuatorianos mismos no damos entonces traigamos de otro lado por si acaso porque acuérdense ustedes que el único que queda campeón es 1 ya lo vieron ustedes en el mundial el campeón fue 1 que es el argentino así mismo Francia también quería pero no se le dio así que no podamos perder el tiempo de esa manera ok bueno 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 listo entonces allí yo creo que estamos claros ¿no? aquí hay una foto que dice Vicky López con 16 años y 100 148 días se convirtió en la jugadora más joven en la historia del Barcelona en disputar la Champions League femenina en el encuentro entre Barça y Rosengard Rosengard ¿de dónde será ese ejecutivo? parece alemán no sé bien ¿y esa niña de dónde? aquí no nos dicen vivimos tu pasión futbolera femenino perfecto ¿de dónde será esa niña? no hay problema no nos vamos a poner mal por eso tendríamos que ver ¿no? a ver ¿qué pasó aquí? no nos dan más noticias nos vamos a la pausa entonces ah ya aquí salieron otras noticias mira aquí hay otras noticias de interés para ustedes también y para todos dice atención el juez José Luis Alarcón quien exculpó a las 10 a los 18 acusados de narcotráfico fue asesor jurídico con Alexis Mera en dos ocasiones durante el mandato de Correa esto se descubrió sobre el magistrado juez que culpó a los 18 acusados de narcotraficante fue asesor de la presidencia del correísmo bueno pero como los correístas tienen los ojos tapados la inteligencia no les da entonces es un buen juez un probo él es una persona hasta mejor que el mismo Correa entonces que nosotros nos vamos a poner en pendejada tu negocio a ver otro mensaje ojalá tu negocio crezca tanto que le puedas dar empleo a otras personas gracias ese mensaje y que más tenemos por acá aquí hay otra dice Mónica Amboya estará presente en el mundial de femenino Francia 2013 Australia y Nueva Zelanda en el 2023 no se sabe todavía la fecha para mí que es en junio en julio Australia y Nueva Zelanda 2023 la jueza ecuatoriana que estará en el mundial se llama Mónica Amboya y la jueza que va a estar en ese mundial femenino que se celebrará o será la sede Australia y Nueva Zelanda ya está acá hay otro mensaje no puedo mucho para a ver no pido mucho para Navidad solo ah ya eso ya me lo vi ya se los leí no puedo hacer los dos veces ya aquí hay algo que dice recuerde que en el 2023 todo subiría no puedes seguir conservando tus mismos precios los próximos 365 días quizás un tiempo sí pero no todo el año si planes si planes seguir viviendo si planeas creo que no seguir seguir viviendo de tu emprendimiento no puedes darle el lugo de seguir perdiendo cuánto otros negocios siguen creciendo evoluciona crece cobra lo justo y lo que es cliente y lo que es clientes dispuestos a pagar por lo que vende siempre habrá está bien señor no hay problema señoras y señores acá en cambio dice que la Organización Mundial de Turismo publicó esto de aquí dos sitios turísticos dos destinos dos destinos de Ecuador ganaron un reconocimiento internacional que bueno que bueno pero yo me interé en el Perú que está mal ahorita todo como seguimos con este problema de la de los poderes políticos del presidente y tanta cosa que hay muchos turistas que no que no que ya han suspendido sus viajes al Perú porque muchos han de haber querido venir Perú tiene unas bellezas también muchísimas que visitar pero mire por estos problemas suspenden allí debemos entrar nosotros pues Panamá Costa Rica Ecuador no sé cuánto todos entonces como decir los que no van al Perú que se vengan para Ecuador para que vean lo bueno también para que vivan lo bueno como dicen mis amigos de República Dominicana llévate de mí entonces que se vengan saludos a mis amigos de República Dominicana muchas gracias a ver allí sí señor aquí tenemos otro no es que eso no es allí perfecto aquí está otro no ese no tiene que ver esta noticia de aquí que dice a ver veamos esta noticia mira tú a la niña tuvieron que llevarla a una clínica y endeudarse porque estaba mal y no aguantaba cuando cuando fue que muchos cuando fue que muchos médicos dejaron de ser humanos esta vez ocurrió en una casa de salud pública increment 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 en el hospital León Becerra del Cantón Milagro provincia de Guayas mire usted y aquí que más tenemos una madre acudió desesperada hacia esa identidad hospitalaria con su pequeña hija debido a que presentaba fuertes intensos dolores en el estado en el costado derecho de su abdomen producto de una peritonitis sin embargo aunque la aunque la menor lloraba por la por la severa dolencia no era atendida porque la doctora estaba sentada frente a la computadora y le decía según la madre de la niña de la forma indolente que debía esperar porque estaba en proceso de pasar visitas con otros pacientes pese a que el caso de ella era de atención urgente que infeliz esa doctora donde está el derecho de la donde está el derecho a la salud usted tiene que usted dice que debe pasar visita pero yo la veo sentada allí mi hija está mal decía la usuaria desesperada mientras film mientras filmaba con su celular el cuestionado accionar de la profesional de la salud sin embargo la madre de la niña cuenta que hasta la estaban enviando a que primero su hija sea valorada en un subcentro por medicina general finalmente cansada de esperar ver padecer a su hija y observar que la atención se trataba de en llegar decidió ir a una clínica hasta endeudarse allí la allí le extrañaron la apendicitis y hasta les informaron que ya se había reventado por lo que pudo haber sido peor y hasta haber terminado en una desgracia el caso denunciado en redes sociales y hasta en medios nacionales ha causado gran indignación por la inestabilidad de ciertos médicos en los hospitales del país mientras que otros piden una severa sanción y se preguntan cuándo cuánto es que muchos médicos dejaron de ser humanos mire usted madre indignada porque su hija sufría con una peritonitis pero la doctora no le atendía por estar en la computadora y aquí hay comentarios hasta para matarle a vieja que que mala gente no pero bueno es normal que de esos médicos todavía existen y cada día será peor porque son indolentes con los demás y como a ellos no les está pasando pues dirán aquí les voy a pasar consejo del día miren lo que dice consejo del día tomen agua aprendan a estar solo y no dependan emocionalmente de nadie bonito ese consejo consejo del día tomen agua aprendan a estar solo y no dependan emocionalmente de nadie ok perfecto mire usted muy bueno muy bueno quien nos saluda allí saludémoslo a don ya lo saludé a carlos cedeño no a don augusto solano a quien más andrés carrera carlitas a todos ustedes ya el presidente de la república anunció este 20 de diciembre que no descarta apostar por una reelección al final de su mandato ya mismo hasta lo mandan a matar guillermo lazos buscará continuar con su mandato para el periodo 2025 2029 dios mío yo que él no diría nada porque dios no quiera se lo echen al pico como decía mi madre muy bien esto mira tú un contacto oceánico en el interior interior de la tierra bueno eso es para otro día que más les tenemos por aquí no aquí vamos a seguir ya con los cumpleañeros a ver si los podemos agarrar venimos para contarles todos ustedes ya saben yo estoy con la rifa aprovechen ahorita que estamos por navidad y todo esto a ver si ustedes me dicen sabe que yo te voy a comprar dos números yo te voy a comprar uno yo te voy entonces aprovechen compren porque mire se pueden ganar una computadora un televisor de 32 pulgadas Smart TV y una caja parlante para que tengan en sus casas donde quieran llevarla porque también es recargable entonces todo eso son los premios y solo la rifa cuesta dos dólares y la sortearemos el 4 de marzo del 2023 entonces ahorita en navidad por año nuevo aprovechen compren sus números y Dios no quiera serán los próximos ganadores muchas gracias a ver si nos colaboran con eso no le estamos pidiendo mayor cosa el presidente de la liga pro Miguel Ángel Loor sostuvo que la que la decisión fue elegida de manera democrática por votos eso es de los jugadores creo entre los propios clubes y argumentó a favor de la elección sin un ecuatoriano no es mejor que un extranjero y aún así es más caro merece el puesto solo por ser ecuatoriano está bien allí dice Miguel Ángel Oro perfecto con eso vamos a la pausa y venimos para contarles el resto y hablar de los cumpleañeros y todo tengo que hablarles de una niña que yo la conozco desde pequeñita muchas gracias ya venimos gracias 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 motor можно